Hola amigos, aquí estamos ya llegando a San Miguel de Taoistán, Oaxaca Perfectamente, todo bien, todo tranquilo Vamos contentos, felices, un poco retirados, pero del camino no se puede correr Pero ya vamos llegando, los muchachos también muy contentos, muy encantados de la vida Y pura agua natural, naturalito Es lo que tenemos acá en nuestro estado de Oaxaca, mis queridos amigos Saludos para Colombia, para todo centro de Sudamérica Para el norte de Norteamérica, todo México, todo Oaxaca Estados Unidos, Norteamérica, Canadá y España Aquí andamos amigos, amigos siempre José Barretes, original grupo Miramar Porque Miramar es Barretes, Barretes, Miramar Una lágrima y un recuerdo Te por vida llamaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Este es Miramar Este es Miramar ¡Gracias! ¡Gracias!